hermanos hermanas pero muy especialmente en este día diez de mayo por todas las mamás muchísimas muchísimas felicidades de una manera muy particular vamos a pedir por ustedes a nuestra mamá del cielo a Santa María de Guadalupe en esta misa por todas las mamás gracias por ser aquellas personas que han dicho sí a la vida gracias por ser esas personas que han alimentado amado protegido a un ser humano sus hijos que para nosotros son nuestros hermanos muchísimas felicidades todas las mamás están en los brazos de Santa María de Guadalupe la madre de Dios y nuestra madre que Dios los bendiga mucho felicidades muerte de suyo la madre de Guadalupe la madre de nuestra madre de Sagrada María de Guadalupe nos vemos en la próxima de la última imagen en la imagen